Para analizar justamente en qué condiciones deja el gobierno de Enrique Peña Nieto, el sector salud, conversaremos con el doctor Gustavo Leal Fernández, él es académico investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio, Gaby Angélica, gusto saludarlos. Gracias, doctor. Buenos días. Estamos a menos de dos meses para que concluya la actual administración. Es uno de los pilares o puntos de mayor atención es el sector salud. ¿Podría hacernos un panorama de en qué condiciones llega este sector salud al término del sexenio, por favor? Con mucho gusto. Sí, como se pudo apreciar en la grabación que tenían ustedes hace un momento, pues lo que aconteció ayer con la comparecencia del doctor José Narro Robles, todavía secretario de salud, y el debate parlamentario que se generó ahí, pues nos confirma a los que seguimos de oficio estos temas y también a la población derechohabiente, usuaria de los servicios, es que ese testimonio de ayer, pues es el penoso final de un funcionario que pasó por la UNAM, ¿verdad? Brincó a la Secretaría de Salud con Peña Nieto, incluso quiso ser candidato priista a la presidencia de la República. Se le autorizaron recursos que se le autorizaron de la operación directa de los servicios por el propio Peña Nieto. Es decir, un testimonio de un ex Puma matraquero del PRI en decadencia, ¿verdad? Eso es lo que se pudo apreciar ayer, el final de un sexenio que ha sido probablemente uno de los sexenios con el mayor saqueo de recursos en toda la historia del México moderno. Llama la atención, además, que entre los argumentos, si se les pueden llamar así, que el exgrimio del doctor Narro Robles ayer, empezó tocando un tema que nos inquieta a todos los estudiosos de este tema hace muchísimos años, pero que lo vino a decir en el último momento, cuando faltan dos meses para que termine esta administración, y ese tema es el del fracaso completo de la descentralización de los servicios de salud que él, pues, de alguna manera diseñó mientras era presidente Zedillo, y él fue subsecretario con Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Salud en los años 90. Invoca este tema en un momento crítico, cuando tenemos ya de más a la vista los programas del gobierno entrante, los del equipo del licenciado López Obrador en materia de salud, particularmente el doctor Jorge Alcocer, los invoca con mucha superficialidad, con falta de tacto, con falta de profundidad. Todo esto, digo, pone en la perspectiva un final sexenal de saqueo, y donde además lo que nos deja es un conjunto de desafíos extraordinarios en materia de la atención de las condiciones para la salud de la población de México, a pesar de los enormes recursos con que contaron en todo el sexenio. En primer lugar, los indicadores en materia de diabetes, que se trataron también en la comparecencia. En segundo lugar, los convenios de emergencias obstétricas, sin operar como debieran. En tercer lugar, el embarazo adolescente. Todos estos temas que constituyen un panorama de la salud de los mexicanos del siglo XXI fueron tratados con superficialidad, con falta de profundidad, y sobre todo con algo que debió haber merecido el final de la comparecencia de este crista expuma matraquero, que hubiera sido una revisión autocrítica, de los que fueron tres años de su paso por la Secretaría de Salud, sustituyendo a la igualmente, pues, penosa gestión de la doctora Mercedes Juan, y que en seis años nos entregan un sector salud peor del que recibieron del panista Felipe Calderón. Así es, doctor. El sector salud está en crisis. Y ante qué reto, teniendo todo este escenario que usted ha descrito, doctor, ¿cuál es el reto para la próxima administración? El principal reto, y desde mi punto de vista, el doctor Jorge Alcocer lo ha señalado ya con precisión, es no repetir justamente lo que vino a invocar el doctor José Narro cuando sustituyó a la doctora Mercedes Juan. Es decir, no ofrecer reformas en un sector que no tiene capacidad de prestar buenos servicios mientras no se lo recapitalice, ¿verdad? Ese tal vez es el principal mensaje del gobierno entrante y es también la principal crítica al gobierno saliente. ofrecieron universalidad, atender a todos los mexicanos bien cuando el sector necesita, sobre todo, recursos en las instituciones públicas para que los médicos, las enfermeras y las profesiones afines puedan trabajar. Antes que ofrecer demagógica universalidad, hay que capitalizar las instituciones. Y segundo y básico, no se construye ningún programa de salud al margen de quien brinda el servicio y ese servicio lo brindan justamente los equipos de salud. Se debe trabajar mancomunadamente en el futuro en un permanente diálogo entre el liderazgo organizacional, el que dirigirá el sentido del sector y el liderazgo operativo, que es con igual importancia o más el que debe también decir cómo se va a construir un sistema de salud verdaderamente para todos los mexicanos. Desde su punto de vista, doctor, quizá no es solamente la voluntad para mejorar las condiciones del sector salud, sino pues también contar con los recursos. José Narro, como usted dice, expuma, matraquero, denunció desvíos millonarios en las entidades del país. ¿Esto cómo se podría volver a encauzar desde su punto de vista? Mire usted, eso es parte de la incoherencia de la administración de Peña Nieto. Ellos introdujeron una reforma al Seguro Popular del año 2014 para penalizar estos actos de verdadero desvío. Los resultados no son buenos, pero lo que es muy sorprendente es que justamente un expuma, ahora matraquero, no se haya atrevido a hacer el análisis que como expuma le correspondía. Es decir, reconocer que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, es un fraude, es una caja de incentivos a la corrupción. Y lo que se tenía que haber hecho es retomar esos recursos para utilizarlos en donde hacen falta y dejar de hacer demagogia, ¿verdad? Por tanto, resultó muy contrastante que ayer se saque esta cifra de que hay demandas levantadas por esos desvíos. Eso en el fondo lo que nos muestra es también la crisis del modelo federalista mexicano con el PRI. Un gobernador y un secretario de Estado tienen una relación de pares. El secretario de Estado lo manda sobre el gobernador. Existe además otra gran e importante diferencia. El gobernador está votado. El secretario de Salud está designado por el presidente de la República. La relación entre pares es entre el presidente y el gobernador y el presidente municipal, el EDI. Eso durante el penismo fue masacrado como modelo de gobernanza moderno. Y eso que escuchamos ayer de este triista, expuma, matraquero, el doctor Narro, lo que indica es que no tuvo la menor sensibilidad para respetar el pacto federal y voltearse a acusar al nivel de los estados de lo que debería haber sido su responsabilidad federal. Muy bien, pues le agradecemos mucho, doctor Gustavo Leal Fernández, académico investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, por esta entrevista para Radio Educación. A ustedes, mucho gusto, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día.